La preocupación, la construcción de doblas vías, de vías tunarias hasta Ibirgarzama, paralizado. Impedió que se retome rápidamente. Y una vez cuando Chimoré bloqueó por la doble vía que estaba paralizándose, vino el ministro Montaña a comer, que acompaña la negociación. Se ha comprometido a arrancar con la empresa estatal de construcción, que hasta ahora nada. Bueno, están esperando que pase Navidad de Año Nuevo. Estoy en compromiso. Pero el ministro Montaña, yo decía, ¿cómo están ejecutando la vuelta de garantía? Se ha paralizado. No tengo información oficial, aunque me dijeron que de las tres empresas de la región del trópico, que no es camino para el trópico, es camino bioceánico, carretera, la red fundamental, paralizado. Pero me dijeron que nunca ejecutaron la vuelta de garantía. Esa negociación ha traído a la empresa. ¿Qué tiene que negociar el aumento de la inversión con la empresa? Es problema del Estado. Dijeron que lo deje. Pero dijo que no está ejecutando la vuelta de garantía. ¿Sabes? En la experiencia. Cuando no ejecutan la vuelta de garantía, será a veces departamental, no se está negociando por debajo. Bien. 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 Gracias por ver el video.